Bienvenidos de nuevo a esta serie La Primera Vez. Y hoy vamos a platicar de la primera vez que entré a una práctica sexual no tradicional. Toda práctica sexual es válida siempre y cuando no me lastime a mí, ni a mi pareja, ni a un tercero, ni física, ni emocionalmente. Así que entrar a una práctica, digamos de trío, swinger, BDSM o algo que tú no consideres tradicional, te puede hacer sentir culpable. Y te reta porque claro, no estás adecuándote a lo que socialmente te han enseñado que debe ser un buen comportamiento. Analiza si esto viene de creencias limitantes adquiridas o realmente de un deseo fidedigno y te respetaste en todos los sentidos. Ahora sabes que tienes derecho a explorar y reconocer todas tus expresiones sexuales siempre y cuando estés consciente de lo que implica y tengas clara tu ética sexual. ¿Qué es no tradicional? Eso depende de ti, pero sé congruente con tus deseos. Recordar nuestras luchas ganadas es un modo de reconocer nuestra evolución. Espero que lo hagas y nos vemos la próxima.